Hola tropas, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar retomando hoy, por fin, después de mucho tiempo, Spy for Family He escuchado que este capítulo está potente y el que le sigue también, que creo que es el 8 o 9 El que le sigue, es el 8 y el 9, vamos a ver Entonces, bueno, ya sin más, vamos a comenzar Ay Dios mío, de verdad, cada vez que veo este opening Siento que es como arte para mis ojos Es que es muy bueno, de verdad, que artísticamente esta gente se votó demasiado Y con el ending, ni se diga Está muy lindo, o sea, la ilustración, todo Es que me gusta porque combina muy bien la infantilidad de ella, ¿sabes? Sí, es una niña, pues La inocencia de un niño Entonces, como que lo que estamos viendo ahorita aquí es la cabeza de Angie Total De Ania, ya lo sé mucho mejor Sí, sí, que ahorita es que estaba viendo, ahorita es que estoy notando que aparecía Damián y la otra chama No me había percatado, todo mal Pero hay muchos detalles en el opening Que me gustaría luego, con más calma, detallar Porque está, hay demasiadas cosas, muchos elementos Y después viene la parte adulta que ya sería el... Exacto Sí, esa parte nos gusta mucho Sí, este es como otro análisis al opening Es que tenemos tiempo sin ver Spy Una semana... O sea, la semana pasada no podemos reaccionar Dos semanas más o menos Llevamos dos semanas sin Spy Exacto Entonces, me encanta porque vamos a tener aquí nuestra media más... Bueno, maratoncitos, dos capítulos El mega maratón Sí Pero sí, sí Vamos a ver que... Hay que activarnos más, muchachos Además, estamos como que muy full entre Twitch y la vida personal estamos como que... Sí, sí, ya Sí, sí, ya Oh my god Pero... Gracias a Dios estamos poniendo a retomar Spy para YouTube ¿Plan de camuflaje contra? Está ahí quedé La policía, ahí quedé también Había otro para ver qué más rápido que ella me encanta Ay Dios Ay, ya Ay, también esa niña Ay, ya Está gente Está enfocada y creo que la leyó la mental profesora Totalmente incorrecta Ah, nada Pero la seguridad es muy importante Lo intentó Lo importante Y aquí Damián sigue enamorando de antes Sí Lo que creo que le sorprendió a todos fue su seguridad Sí La seguridad con Claudia La jefa Ay, está nervioso Ay, está nervioso Y él, que tiene problemas, él sabe que no Sí, él está enfocadísimo Pero él tiene que buscar un equilibrio también Sí, exacto Entiendo que es difícil su tarea pero 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 me ha logrado demasiado Ajá Hay que ver aquí qué pasa Coño, con esa ropa Demasiado sospechosa Sí Llama la atención Sí Sí Cierto que en el pasado hemos quedado con lo del hermano De... De... De Joy De George Sí, sí Es el que está ahí atrás y por eso no lo tocan Por eso no lo tocan Por eso no me aseguraba Ay Dios mío O sea que a Twilight en cualquier momento también le ponen su... Le ponen el ojo y ajá No, ya le deben estar poniendo el ojo Sí Así que bueno Sí, sí, sí Tienes que ir con cuidado Vea que este tipo se ve lo más normal ¿Este no es donde trabaja George? Yo creo que sí, sí Es el mismo uniforme Sí Ahí está George Sí Y allí que sí Estos desgraciados espías De morir Sí Te imaginas Qué delincuente A este tipo que es Qué bueno Sí Sí Es el miedo Sí Ay el hermano de George Vale, quiero verlo Ni así de espontáneo ¿Ha pasado un año? Olvidarlo un año entero Creo que ella capaz dijo que llevaba un año con él Ah, ok Exacto Sí, sí Yo decía no, no para haber pasado tanto tiempo Nos enfocaron mucho estas castañas Son tal para cual son idénticos Idénticos Seguro una hermana jefe de esa organización que investiga a los espías Que no recuerdo Sé que llegaron a cargo de la hermana pero ahorita no sé si la puntualizaron mejor No recuerdo Bueno, pero le dieron coñazo Bueno Sí De De esperar Sí Ay dios Un poco turbio Pero bueno Sí Sí Y una mosca por ahí fatidiendo Ajá No lo ha ganado Aquí está el compañero Vale Ay dios mío Esa sonrisa Sosteniente Ay no Esto Es literal George Tiene 20 Ok Este es legal amigo Me gusta Es legal Es legal Mira no creo que sea tan debiluche Eso viene a la sangre Si no vean a George Es fuerte Ay mira Herita de exteriores Y con esto aún más Y con esto aún más Eh Yuri no se va a tragar todo lo que le dice George ¿Sabes? Tipo si no empezamos hace un año así que te voy a investigar Sí Eso es lo que me da miedo que de con todo lo que le dice George Es muy bueno en su trabajo Es muy bueno en su trabajo Sí Es que va muy... Este... ¿Cómo decirlo? Le queda muy bien el papel porque nadie sospecharía de él Sí Sí Así que vamos a agilizar el proceso Uy pero esa foto está en HD 4K Sí O sea es súper dotado Me da miedo Me da miedo con toda ahí Sí Eso da... Imagínate que llegue a un punto donde la cosa se ponga turbia con toda la... Ay no sube que ya tiene... Ya tiene fotos de mucho tiempo atrás Sí Entonces capaz de si tenga vistiado mucha gente No sé si Ay dios ¡Ay no! Ya esto viene... Uff... Sí, es que es claro Ya lo tienes ahí en la mía Cuando te explico amigo Maestro del distance Sí, sí, sí ¿Por qué? Ay, no A él lo habíamos visto antes en otros capítulos, no me acuerdo No estoy segura No recuerdo Voy a subirle un par Está bien así El audio está perfecto Lo que es que está como obsesionadísimo con la hermana Entonces esta es como que bueno Sí Ya sabemos por dónde van a ir los tiros más adelante Ay, Dios mío Mierdizo Es rudo el tipo Tiene 20 añitos Bueno, nosotras sorprendidísimas y yo por otro lado matando gente O sea, tiene sentido Sí, sí, va en la sangre Ay, pero me gusta Ay, Dios mío 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 Mientras tanto, Anja Cuando está como tú y se programa Anja Lo mejor es que Anja Anja Anja, perdón Está aprendiendo todo el Sí Lo de los espías y Amigo ¿Cómo sabes que la voy a vender? Ah Wow Y que esa es mi niña Eso es lo bueno Que ella Exacto Ella relaciona el aprendizaje con Cosas que le gustan Es más visual también Exacto Ay, esa cara La cara que tiene Ay, Dios mío Esto va a estar complicado Arreglarás ¿Quién es el hermano? A pasar con él y todo Nadie, se hace impecable Es en vello Seguro que Sí Que no jodas Metiendo todo bajo el mueble Sí Matrimonio amoroso Pero mantengan ese matrimonio amoroso Por siempre, por favor Sí, sí Esto es demasiado Y esto es demasiado Algo cariñosos Pero bueno Ponganlo en práctica Ya están adultos Es tu tío Es tu tío El uno y el cinco Sí, sí Ah, bueno Ellos no saben Él no sabe que Obviamente O sí Porque lo deben hacer No, no, no O sea, él sabe La locura del hermano Por la mano Sí Está como asesinadito Como ejemplo Ay, perdón Qué lindo Muy lindo Ay, Dios Ay, Dios Ah, ok Demasiado amor Ajá Pero entonces Él tampoco sabe Que ella se dedica No me acuerdo Eso es lo que no recuerdo Porque sé que ella Sí Ustedes muchachos No pueden recordar abajo Si en los primeros capítulos Dijeron eso Todo más con nuestras memorias Siempre recibe llamadas Pero no recuerdo De quién Sabe Porque ajá O sea, en más peligro Lo que estaba llevando siempre Sí No lo creo Tocar ocultos Ay Están lindas Aquí todo el mundo Oculta cosas increíbles Vamos a ver ¿Quién lo que sabe? Sí Ay, se quedó dormidita Exacto Ay, Dios Es que cada quien oculta algo Sí, todos están ocultando Sí Wow Sí Demasiado Ya, esto es excesivo Ay, Dios Mira Uy Ay, esas miradas Ay, Tom Esto está más tenso Que la Es que cuando Anya fue a la prueba Sí Qué buenas miradas Ya los dos Tienen permiso No, pero es que fue demasiado Estas rosas Sí Los dos son pasionales Twilight y él Porque Twilight Con lo del castillo gigante Anya Imagínate Celoso Sí Pura tindida Pero la cosa es que Yo creo que capaz Él no sabe nada Y él ahí Escuchando a Tom Mira, la tienen planeado La tienen planeado Me encanta Un poquito Sí Hay muchas cosas En juego Aquí Sí, sí, sí Ah, está cuando No, no Bueno, no le tantas Nada Y ya ¿Cuál es? Eso también Pero eso puede Y su contra También Eso no es Tu problema No, mentira ¿Hasta el olvido? Excelente Anoten ahí Muchachos La memoria Es súper feliz Así como que Sí Él no va a creerlo Es muy lindo No subestimen A las mujeres Yo creo que Exacto Él confió Tanto en ellas Que capaz Sí Sí Lo peor es que Está bien O sea Es Totalmente Factible Sí Por eso mismo Que ella dice Yo conozco Tantos hermanos Que se quedan Sí Pero él se ve Demasi sospechoso También Se ve como muy Muy correcto Sí Ay Dios Ay Dios Qué lindo Qué lindo Ajá Ya va a saltar la sopa O sea Ella tampoco sabe El cargo como tal Imagina No Todos se culcan sus cosas Qué lindo Epa, se dio cuenta de algo. Para ver si miente. Exacto. Y viene el curso de psiquiatría. Ay, se ve bueno. No quiero ponerlo. Uy. Están como lanzándose. Sí. Ay, ay. Ay, lo vuelven en la esquina. Ok. Ay, ay. Está difícil esto. Está difícil. Es caro. Tienes buen sueldo. Tienes buen sueldo. Ah, ok. Ya no sabes. Ah, ok. No, hijo, te caíste con los kilos. Coño, es que es difícil. Ah, no voy a... No, hijo, te respeto. Wow. Ah, ok. Gracias. Ah, sí. Ah, no. Ya ahí con a su socio. No, bueno, pero es que lo leyó, lo leyó completo. Tú, Ay, me das miedo. No, no creo. Bueno. Ya, yo creo que puede tener una pista. Sí, pero también es coño, es fuerte, ¿oíste? Porque te estás metiendo ya. Sí. O sea, estás metiendo la familia en tu propio interés. Bueno, ya lo hizo. Bueno, la familia. Obvio. Sí. Y aquí ya... Bueno, si no me la novela. Ay, Dios. Ay. No, hijo, te abriste completamente. Qué lindo. Me encantan estas escenas. Ajá, ok. Ay, Dios. Confirma, me encantan estas escenas. Sí. Tipo normal. Carnicera. Sí, sí. Me salpiqué de sangre. Dios. Tipo normal. No. Ay, le compré una hermandad muy, muy bonita. Qué linda. Pero entonces desde pequeña es inducada. Siempre está salpicada. Qué fuerte. Ahí está el cosplay. Sí, sí, sí. Ay. La carnicera. Qué lindo. Me gusta. Sí. Qué lindo. Ahora entendemos el por qué. Sí. Ay. Bueno, amigo, lo va a pasar. Sí, tarde o temprano. Un poco saludoso, pero qué. Sí, igual. La quiere proteger, pues. Claro, entiendo el sentimiento. O sea, como que obviamente sí, pero alguien digno. Mira, yo creo que Twilight es muy digno para ella. Loti. Loti. Quedó marcado. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Ay. Ay, no, no. Te compares su amor tampoco. Acá es que linda. Es que cuando ve a Anya va a ser tu frente. Esta flecha ahí sí. Sí, sí. Ay, qué lindo. Coño, sí. Sí, pero coño, él me salió bonito, poético. Qué bonito. Ay, pero o sea, es metafórico. No, tan literal, amigo. Amigo, amigo. Pase que también está ebrio. Ay, ay. Uy. Sí. Sí, es. Se lo toma. Ay. Ay, qué lindo, Dios. Ay. Esto no es normal. No, exacto. Sí, sí, sí. Porque se sorpresa. Sí, 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 sí. Ay, ay. Lo que es que es verdad. Ay. No, no. Cómo no. Un libro abierto. Ay. Señor Jesucristo. Esto tenía que llegar. Ay, pero qué incómodo. No, vale. ¿Qué es eso, chicos? Cuando vaya a conocer a una cuñada, voy a hacer así. Claro. Demuéstralo. Sí, sí, des un beso. Ay. Ay. Amigo, besa la que vas a hacer. Yo creo que daría más sospechas si de panas se dan el beso. Sí. Tiene que aparecer Anya en salvar la casa. Sí. Ay. Dale, mi amor. Bueno, como hacemos siempre. Siempre. Uy. Ay. Ay, ay, ay. Me aparece Anya. Yo no creo que haya beso. Y me gustaría que fuera algo más espontáneo. Sí, exacto. Amiga, pero soy un poco más disimulada. Amiga, ya va. Vamos a andar. No me dicen que lo van a dejar. Ay, no. No. Vamos a ver que tenemos el siguiente, mucha, ¿cómo es el siguiente? Iba a decir, muchachos. El siguiente capítulo, muchachos. No, no, ya yo ando, ya calurada con esta escena, ¿vale? Ay, Dios mío, qué ruchera. Vamos a ver que faltaba un capítulo por ver. Ahora me siento bien de no haber visto la semana pasada. Menos mal. Viste como la vida. Y la vida, pasa todo perfecto. Nosotras somos medio locas, muchachos. Y qué bueno. Esto tenía que pasar así. Los muchachos y qué coño, pero nosotros sufrimos una semana. No, pero no sufrimos. Pero, ay, no, no, no. Estuvo. Estuvo chévere. Estuvo chévere. Me gustó. Me gusta mucho el personaje, el hermano de George. Pero pasó demasiado rápido. Sí. Yo no me di cuenta. O sea, por eso es que es tan sorprendida. Esa es la magia de Spy por Family de que, o sea, qué increíble como nada es una escena donde está en la casa de George y de Twilight. Pasó. Ya, no, o sea. La tensión era otra cosa. Y exacto, es una escena simple en teoría. Nos atrapa. Pero hay días. Y esto se va a poner, se va a poner bueno. Se va a poner bueno. Yo creo, ¿se da en el beso o no se da en el beso? Yo creo que no. Yo no creo. Yo creo que aparece ahí o algo porque también sería chimbo. Es chimbo. O sea, la idea es que sea algo más natural y que sea propio de ellos. Que yo sí creo que ya, o sea, empieza a haber como que ese alborotamiento entre ellos dos de que, ajá, o sea, hay tensión ahí entre ellos. Pero es que como no, o sea, miren a Twilight y miren a George. Y ahí tienen muy buena química. Más allá de lo bonitos que son, tienen como una química muy chévere y como que están enfocados a... Claro, son muy decididos por lo mismo. Y están... Uy, no. Ay, ay, ay. Aquí estamos viendo los avances y no. Uy. No, no, no. Este... Claro, y están muy conectados también con el tema de sus trabajos también y Ania. Entonces, bueno, eso va a ser una locura. Va a ser chévere. Sí, esa es la conclusión. Pero bueno, tropa. Vamos entonces al siguiente ya capítulo porque estamos así. Así que bueno. Bueno, nos vemos en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.